Un saludo Mami, ¿por qué? Me llamas a mí. Para tomar, ¿no? Sí. Pa, papi jugamos al bowling. Al bowling, ¿donde está la pelota? Qué y chico. ¿Dónde está la pelota? ¿No la buscó a la pelota, Al? No ¿No? ¿A dónde la buscás? Por ahí, por donde la tiraste Por acá, ¿no? Juana Hola, mi familia No, tú la tiras y yo la busco Un poco se quita Un poco lejos de la tiras Yo la busco No la busco Tú la buscas ahora Bueno Yo la busco Yo la saco y tú la busco Bueno Hola Y yo la busco Bien Encuentro Quipo Cuando Pues Quipo Bien Ben ¡Gracias!